¿Qué les parece? Esto se llama el Tongo, 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 Niaíto, dice, sí, atención Irme Oído más Vaya que lío No, no, jeje Ué, 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 ué Véñamo, bailemos de morrimo, un ritmo de agotiza rojito Deja bailar, de cerquita y pegajito, vamos a bailar lo bigajito Véñamo, bailemos de morrimo, un ritmo de agotiza rojito Tongo, 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 T Tengo un ñajito, tengo un ñajito Dios mío de mi vida, cuánta alegría esta noche Que babayas, wey Beñame, bailemos, nemo ritmo, un río Pegadote y sabrosito, se baila muy cerquita y pegadito Vamos a bailar lo bricadito Beñame, bailemos, nemo ritmo, un río Esa voz sube Tengo, 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 tengo un ñajito Tengo un ñajito, tengo un ñajito Tengo, 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 tengo un ñajito Tengo un ñajito, tengo un ñajito Y lo baila en la calle Tengo un ñajito Lo baila en el conche Tengo un ñajito Por supuesto que aquí el baile Tengo un ñajito Lo baila en la escuela Tengo un ñajito Tengo, tengo, tengo un ñajito Tengo un ñajito Tengo un ñajito Tengo, tengo Tengo, tengo Tengo un ñajito Tengo un ñajito Vaya, vaya que fiesta Arre Lo va a bailar en la calle, lo va a bailar en el conche, por un tubito que en el baile, lo bailo en toda parte de veras Tongo 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 T Tocuñahito, tocuñahito Eso sí señor, mire nomás que piso Mi suegra tiene un perito y es un lorito precioso No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer me agarró la mano, que luego le dio un besito Que cuando se hace de noche se van para lo oscurito Será porque está celoso, que siempre se nos estima Pa' dar el chile completo, nos sigue hasta la cocina No más simpatizas nada, escúchame bien perico No más que se agarre solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas el chismoso Te puedes quedar sin plumas por hablador y latoso Y ese peritito parece que es de Natalí Mi suegra tiene un perico y es un lorito precioso No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano, que luego le dio un besito Que cuando se hace de noche se van para lo oscurito Será porque está celoso, que siempre se nos estima Pa' dar el chile completo, nos sigue hasta la cocina No me simpatizas nada, escúchame bien perico No más que se agarre solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas el chismoso Te puedes quedar sin plumas por hablador y latoso Recordando al hombre del overol Con Jimmy ¡Sale calor! Chico Che, oye esta copla Pues te sigo recordando Al compas de este ritmo Que todos están bailando Tú tocabas una corina Que popó y de quenchón Todo lo que componías Era puro corazón Tu ritmo era incomparable Cadencioso y sabrosón Donde el chico Che tocaba Ahí se armaba el vacilón Todo el mundo te quería Pues eras a todo dar Ese estilo que tenías Nos ponían a bailar Tú tocabas una corina Que popó y de quenchón Todo lo que componías Era puro corazón Tu ritmo era incomparable Cadencioso y sabrosón Donde el chico Che tocaba Ahí se armaba el vacilón Y la gente le gritaba Otra otra sin parar Mientras el chico Che tocaba Todo el mundo a bailar Y la gente le gritaba Otra otra sin parar Mientras el chico Che tocaba Todo el mundo a bailar Toca ma corina También el quenchón Todo le pedía que tocaran el cañón Chico Che nos complació Y ahora está en el cielo Su ritmo no dejó Pirolín, pi, 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 po, po ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Sale calor! ¡Sale calor! ¡Otra vez, otra vez! ¡Y muévelo, muévelo rico! ¡Con Jimmy a gozar! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! ¡Que persigue a la chica bonita y en la tardecita se sale del río! ¡Y es un animal malévolo y que hay que tenerle pánico! ¡Además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro! ¡No, tú no! Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel ¡Miguel Martín! ¡El Güero! ¡Miguelito! Muchachita ya salte del agua porque por ahí anda cerca el cocodrilo ¡Que persigue a la chica bonita y en la tardecita se sale del río! ¡Y es un animal malévolo y que hay que tenerle pánico! ¡Además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro! Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Yo soy Francisco Javier, azote de las mujeres Me ha gustado parrandear y revolverle placeres Me ha gustado parrandear y revolverle placeres No crean que me la recargo, se los digo desde ahorita Tengo suerte y soy carita, y eso nadie me lo quita Tiene suerte y es carita, y eso nadie se lo quita Me gustan las morenitas, y una que otra oxigenada Pero que sea un monumento, que aguante la desvelada Pero que sea un monumento, que aguante la desvelada Puro monumentón, bailamos Olga Tengo unas en Monterrey En Laredo y San Antonio, pero de Guadalajara Me corrieron al demonio Pero de Guadalajara, lo corrieron al demonio En ese Guadalajara, Toña resultó Toñito Y Luisa salió Luisito, y Leandra salió Leandrito No crean que me la recargo, se los digo desde ahorita Tengo suerte y soy carita, y eso nadie me lo quita Tiene suerte y es carita, y eso nadie se lo quita Tiene suerte y es carita Yo tengo una novia linda, que me dice que está fea Sus ojos que maravilla, parece María la fea Su nariz un poco grande, parece ametralladora Y cuando la boca ella abre, parece una aspiradora Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero Aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Sus piedras me tienen loco, su modo de caminar Porque ella se mueve, porque ella se mueve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea, y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo estoy feliz Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero Aunque no lo crea, aunque no lo crea, sin ella muero Cuando esté fea, yo si la quiero Una vieja me dio un beso, que me supo cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? ¿Dónde había tantas muchachas? Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro un zancón Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro un zancón La muchacha me sacaba, borrachito por el ron Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita, se marchita Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, que agreguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, que agreguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor Del tropical del sur, y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, Michoacán, Pablito Morte Si la tos me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita, tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Soy un aleré soltero, y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero, y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado, que no salen a la puerta Me paso de lado a lado, con Petr y con Ernestina Pero hay del hombre casado, que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 No te aguites, no te aguites Mira, échate un traguito hombre Agarra la onda y ponte a gozar Y entramos al sabor cantente Súdale Así, bonito, bonito, así Qué sabroso traguito, ya estoy entrando en calor Ándale, ándale Y ahora entramos al ambiente ¿Cómo te sientes ahora, eh? Ya se da falta un piquetito Ándale, ándale Muévete, muévete Porque ahora te vamos a presentar Al único burro que le pega los cueros Y ahora viene un pajarito Que toca bonito los tamborcitos Y después por ahí nos acompaña El único perro que no lava Pero le rasca el tallador Bueno, que llega relintiando el caballo Ese soy yo Con su bajo Que ya le hizo callo Y ahora con su guitarra Les presentamos al chato más chato Naristóteles o nariz Voy al superman Con un traguito vamos a brindar Con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos todos a bailar Con un traguito vamos a brindar, con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar, vamos a gozar, vamos todos, todos a bailar Y queremos motivarles que acabamos de adquirir un nuevo animalito Que toca, canta y también les gusta el traguito ¡Qué onda, Remirito! Y por ahí en los controles, Mazinger C Bueno, se nos está pasando, presentarles a ustedes al señor que toca tanto negras como blancas La papa, la papa, ¿quiere la papa? Y yo sigo bailando Con el ritmo verticalísimo ¡Usted! ¡Alex Farr! ¡Mierros! De los vicios de la vida, hay uno que todos tienen Hay uno que todos tienen, se los voy a comentar Unos somos muy borrachos, otros nos gusta jugar Pero casi a todo el mundo, nos gusta mucho bailar Y el mayor vicio que tengo, dime compadre, ¿cuál es? Me gusta bailar la cumbia, hay compadre, qué bueno es Y el mayor vicio que tengo, dime compadre, ¿cuál es? Me gusta bailar la cumbia, hay compadre, qué bueno es A mi novia por ejemplo, yo la conocí bailando, bailando la enamoré Me dijo que me querría, espero que no me deje, bailando solo algún día Espero que no me deje, bailando solo algún día Hay vicios que son baratos y hay otros que son muy caros Unos somos mujeriegos y hay otros que son muy raros Vamos a gozar la vida, si no ahora, entonces, ¿cuándo? Olvidemos la tristeza y pasemosla bailando Y el mayor vicio que tengo, dime compadre, ¿cuál es? Me gusta bailar la cumbia, hay compadre, qué bueno es A mi novia por ejemplo, yo la conocí bailando, bailando la enamoré Me dijo que me quería, espero que no me deje, bailando solo algún día Espero que no me deje, bailando solo algún día Y el mayor vicio que tengo, dime compadre, ¿cuál es? Me gusta bailar la cumbia, ay compadre, qué bueno es A mi novia por ejemplo, yo la conocí bailando, bailando la enamoré Me dijo que me quería, espero que no me deje, bailando solo algún día Espero que no me deje, bailando solo algún día Cuando miro tu cara bonita, me parece que estoy viendo al cielo Porque miro a la luz de la luna y el fulgor de ese par de luceros Que nunca por amor ha sufrido, nunca diga que está enamorado Que el amor es un gran sentimiento ¿Cómo podré decirte que te quiero, que te quiero, que te quiero con ternura? ¿Cómo podré explicar para que entiendas que tu amor es mi vida? ¿Que tu amor es mi vida? Ya lo sabes Porque por tu amor la vida yo daría ¿Cómo podré arrancar de tus labios la palabra te quiero? Te quiero, te quiero vida mía Empezando a querer y es muy tarde Pues enferma está la voluntad Y tus ojos, pedazo de cielo, siempre me hacen sufrir y llorar Que nunca por amor ha sufrido, nunca diga que está enamorado Que el amor es un gran sentimiento Y es lo que contigo me ha pasado Que el amor es un gran sentimiento Y es lo que contigo me ha pasado Que el amor es un gran sentimiento Una paloma, vuela que vuela, pero regresa tú por aquí Vuela paloma, vuela que vuela, pero regresa tú por aquí Dime razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí Dime razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí Una más ¡Ay! ¡Muere, chico! ¡Ay! ¡Muévete, peladero! Yo sufro mucho porque te quiero, pero por mí no me quieres ya Yo sufro mucho porque te quiero, pero por mí no me quieres ya Ese cariño que yo te tengo, no creo que un día podrás hallar Ese cariño que yo te tengo, no creo que un día podrás hallar ¡Una más! Vuela paloma, vuela que vuela, pero regresa tú por aquí Vuelta paloma, vuela que vuela, pero regresa tú por aquí Dime razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí Dime razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí ¡Una más! ¡Claro! Dime razones de mi cariño, que ya te mi carnaz ¡Claro! Gracias por ver el video. Los modos de pensar ando penando, porque no quiero golpear estoy llorando. Si aquel día en que te marchaste de mi lado, me dejaste solo y triste aquí penando. Porque Angélica María hoy no me quiere, si eres tú mi noviacita con su vida. Si aquel día en que te propuse fuera mía, te alejaste desde entonces de mi vida. Porque te amo tanto, tanto, y ahora pienso con tu espanto que quizás no serás mía. Vuelve Angélica conmigo, ya la aguanta usted contigo, vuelve ya, vidita mía. Vuelve a la guitarra. Salud. Vuelve Angélica conmigo, ya la aguanta usted contigo, vuelve a la guitarra. Vuelve Angélica conmigo, ya la aguanta usted contigo, vuelve a la guitarra. Pero mira, tus ojitos han llorado, también estoy sufriendo por tu ausencia. Regresa por favor, tenme clemencia, ya no puedo soportar más esta pena. Porque te amo tanto, tanto, y ahora pienso con el espanto que quizás no serás mía. Vuelve Angélica conmigo, ya la aguanta usted contigo, vuelve ya, vidita mía. Vuelve Angélica conmigo, ya la aguanta usted contigo. Andale Cucona. En un barrio de alemán, vive un chavo guapalloso, que toca el ruiro y que baila, con un grupo tropical. Cuando toca está bailando, porque ese es un mero fuerte, y alegre lo hace ver siempre, ve a la fufa charangueando. ¡Ay cómo le dicen! ¡La fufa! 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 La pupa le dicen siempre, porque es un chavo muy loco Todos sus amigos gritan, púfate, patina, coco Una noche de pachanga, dicen que él se pasó Y que se ha quedado arriba, por eso nunca bajó ¡Ay como le dicen! ¡La pupa! ¡Ay como le dicen! ¡La pupa! ¡Ay como le dicen! ¡La pupa! ¡Pa guapa chiqui chico! Y a eso se le gusta el mezcal de Corrión Ahora viene mi corrión Y Tony ¡Ay como le dicen! ¡La pupa! ¡Ay como le dicen! ¡La pupa! ¡Anda! ¡Voy! 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 ¡Me toca a ver! ¡Pahue, pa, huepa, chiquitico! ¡Tampico! ¡Jolipas! Dolor de amor Tu adiós me dio Y también mató en mí la ilusión Aquí en mi corazón, que vamos a ir a cruzar Que no acuerdas de radio, nunca acabamos Dolor y amor Adiós, amor, te puedo decir Que no hay dolor en mí Solo hay la ilusión Aquí en mi corazón, que vamos a ir a cruzar Que no podrá cerrar, nunca acabas Dolor y amor Que te amo Y te amar, amar es verdad Y solo recibir Que no podrá cerrar, nunca acabas Dolor y amor Que no podrá cerrar, nunca acabas Era de madrugada Cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche El otro al amanecer Era de madrugada Cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche El otro al amanecer Ay, 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 ay Un beso a la medianoche El otro al amanecer Bueno, ay, 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 ay Todita la noche anduve rondeando tus macalitos A ver si te podía ver por algún agujerito Todita la noche anduve un agujerito Cero de la mañana, préstame tu claridad Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va Cero de la mañana, préstame tu claridad Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va Ay, 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 ay Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va Ay, ay, ay No te aguites, no te aguites Mira, échate un traguito hombre Agarra la onda y ponte a gozar Y entramos al sabor candente Súdale Así, bonito, bonito, así Qué sabroso traguito Ya estoy entrando en calor Andale, andale Y ahora entramos al ambiente ¿Cómo te sientes ahora, eh? Ya se va a faltar un piquetito Andale, andale Muévete, muévete Porque ahora te vamos a presentar Al único burro que le pega los cueros Y ahora viene un pajarito Que toca bonito los tamborcitos Y después por ahí nos acompaña El único perro que no lava Pero le rasca el tallador Bueno, y llega relinchando el caballo Ese soy yo Con su bajo que ya le hizo callo Y ahora con su guitarra Les presentamos al chato más chato Aristóteles o nariz Voy al Superman Con un traguito vamos a brindar Con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Con un traguito vamos a brindar Con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Y queremos notificarles que acabamos de adquirir un nuevo animalito Que toca, canta y también les gusta el traguito ¡Qué onda, Ramirito! Y por ahí en los controles, más sin llorzelo Bueno, se nos estaba pasando Para sentarles a ustedes al señor que toca tanto negras como blancas ¡La papa! ¡La papa! ¡Quiere la papa! ¡Tú! ¡Eres tú! Eres tú, mi amor, la chica que yo soñé Solo tú me haces sentir un hombre completamente dichoso Te quiero, ya está en mi mente, te gozo Tú sabes que solamente la muerte puede hacer que tú no llegues A ser la reina de mi hogar, que soñé en mi vida y vivir junto a ti Tú y nadie, tan solo tú Me haces sentir la luz del sol cada nuevo día Tú y nadie, tan solo tú Me haces sentir amor Mi amor, eres solo mía Eres tú, mi amor, la chica que yo soñé Solo tú, me haces sentir un hombre completamente dichoso Te quiero, ya está en mi mente, te gozo Tú sabes que solamente la muerte puede hacer que tú no llegues A ser la reina de mi hogar, que soñé en mi vida y vivir junto a ti Tú y nadie, tan solo tú Me haces sentir la luz del sol cada nuevo día Tú y nadie, tan solo tú Me haces sentir amor Mi amor, eres solo mía Tú, 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 tú Tú, tú Tú, tú La Bailadora Dora, Dora es muy popular Cuando en los bailes baila Dora, baila todo dar La Bailadora, Dora, Dora es muy popular Cuando en los bailes baila Dora, baila todo dar Y cuando Dora siente que la gente te está mirando, se aloja La Bailadora, Dora, Dora a ti te va a gustar Después de verla así bailando te va a contagiar La Bailadora, Dora, Dora a ti te va a gustar Después de verla así bailando te va a contagiar Y cuando Dora siente que la gente la está mirando, se aloja Es un poco loca pero así me gusta Con su balda corta todo se le nota Es un poco loca pero así me gusta Con su balda corta todo se le nota Adora la Bailadora, Dora, Dora, todo el mundo ya la adora Adora la Bailadora, Dora, a toditos se enamora Oye Medorita, Dora, 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 a toditos se enamora Adora la Bailadora, Dora, a toditos se enamora Es un poco loca pero así me gusta Es un poco loca pero así me gusta Con su balda corta todo se le nota Con su balda corta todo se le nota Todo el mundo ya la adora, Dora, Dora, a toditos se enamora A toditos se enamora Adora la Bailadora, Dora, Dora, todo el mundo ya la adora Adora la Bailadora, Dora, a toditos se enamora Dora Se apagó entre nosotros la lumbre Se acabó esa bella costumbre De recorrer las calles locamente enamorados Y comenzar las noches tiernamente abrazados Los celos destruyen, no tienen piedad del amor Los celos destruyen, mataron nuestra bella ilusión Los celos destruyen, no tienen piedad del amor Los celos destruyen, y rompieron de tajo el amor Y hoy por las calles voy, con los ojos inundados sin ti Y hoy por las calles voy, con los ojos inundados por ti El barrio, el parque y esa canción, me recuerdan el pasado que vivimos tú y yo El barrio, el parque y esa canción, me recuerdan el pasado que vivimos tú y yo Los celos destruyen, no tienen piedad del amor Los celos destruyen, mataron nuestra bella ilusión Los celos destruyen, no tienen piedad del amor Los celos destruyen, y rompieron de tajo el amor Se apagó entre nosotros la lumbre, se acabó esa bella costumbre De recorrer las calles, de recorrer las calles locamente enamorados Y comenzar las noches, tiernamente abrazados Los celos destruyen, no tienen piedad del amor Los celos destruyen, mataron nuestra bella ilusión Los celos destruyen, no tienen piedad del amor Los celos destruyen, y rompieron de tajo el amor Y hoy por las calles voy, con los ojos inundados sin ti Y hoy por las calles voy, con los ojos inundados por ti El barrio, el parque y esa canción Me recuerdan el pasado que vivimos tú y yo El barrio, el parque y esa canción Me recuerdan el pasado que vivimos tú y yo Los celos destruyen, no tienen piedad del amor Los celos destruyen, mataron nuestra bella ilusión Los celos destruyen, no tienen piedad del amor Los celos destruyen, y rompieron de tajo el amor Ella es una linda chica con una dulce sonrisa Y también una mirada que cautiva más y más Tiene cuerpo de sirena y un meneo que te quema Sin que tú te des cuenta, ella a ti te hechizará Cuídate porque te atrapará Cuídate si no pronto caerás En sus garras y ya no podrás Escapar de su sensual prisión Ahí viene coqueteando y su cuerpo meneando Y eso a las chicas no les cae muy bien Pero a ella no le importa, pues tiene a la raza Atrapado ya en su sensual prisión Ahí viene coqueteando y su cuerpo meneando Y eso a las chicas no les cae muy bien Pues la muy coqueta, raza con la raza Y no cabe duda, ella está muy bien Ella es una Ella es una, solo una Ella es una linda chica Con una dulce sonrisa Y también una mirada Que cautiva más y más Tiene cuerpo Tiene cuerpo de sirena Y un meneo que te quema Y sin que tú te des cuenta Ella a ti Ella a ti sí, claro está Ella a ti te hechizará Cuídate Cuídate Porque te atrapará Cuídate Si no pronto caerás En sus garras Y ya no podrás Escapar De su sensual prisión Ahí viene coqueteando y su cuerpo meneando Y eso a las chicas no les cae muy bien Pero a ella no le importa, pues tiene a la raza Atrapado ya en su sensual prisión Ahí viene coqueteando y su cuerpo meneando Y eso a las chicas no les cae muy bien Pues la muy coqueta, raza con la raza Y no cabe duda, ella está muy bien Atrapado en su sensual prisión Hechizado en su sensual prisión Apresado en su sensual prisión Y cautivo en su sensual prisión Atrapado en su sensual prisión Hechizado en su sensual prisión Apresado en su sensual prisión Y cautivo en su sensual prisión Atrapado en su sensual prisión Hechizado en su sensual prisión Apresado en su sensual prisión Y cautivo en su sensual prisión Atrapado en su sensual prisión Hechizado en su sensual prisión Oye mi amigo, quiero decirte algo de ella que quizás hoy va a herirte Me he acostumbrado a sus caricias, a sus besos al igual que a su felicidad Siendo sincero, debo decirte, a ella la quiero y eso a mi me pone triste Me he acostumbrado a su cariño, créeme que siento lo que ahora me has dicho ¿Qué vamos a hacer con esa mujer? Los dos la adoramos, los dos la queremos hasta enloquecer ¿Qué vamos a hacer con esa mujer? Los dos la adoramos, los dos la queremos hasta enloquecer Cuba no está contigo, ha hecho el extraño Cuando está conmigo, quiero que comprendas por mi o la voz Oye mi amigo, quiero decirte algo de ella que quizás hoy va a herirte Me he acostumbrado a sus caricias, a sus besos al igual que a su felicidad No soy sincero, debo decirte, a ella la quiero y eso a mi me pone triste Me he acostumbrado a su cariño, créeme que siento lo que ahora tú me has dicho ¿Qué vamos a hacer con esa mujer? Los dos la adoramos, los dos la queremos hasta enloquecer ¿Qué vamos a hacer con esa mujer? Los dos la adoramos, los dos la queremos hasta enloquecer Cuba no está contigo, ha hecho el extraño Cuando está conmigo, quiero que comprendas por ti Porque yo... La amor La amor La amor La amor La amor La amor El aplauso fuerte Esto se llama Tómame, úsame Dice Puedes hacer de mí Lo que tú quieras Como tú quieras Es el mal de feliz Que tus servicios Pueda vivir Y en cualquier momento Tú me puedas utilizar Como un relajante Que a ti te pueda calmar Quiero ser la cama Donde puedas descansar Con tu piel almohada Donde tú puedas soñar Tómame, úsame Otra vez la favorita Que te cuente Tómame, úsame Con estos también Que son los dos Tómame, úsame Hacia mi cuerpo Que es el amor que te consume Tómame, úsame Tómame, úsame Tómame, úsame Tómame, úsame Tómame, úsame Con la brinda favorita Que te cuente Tómame, úsame Tómame, úsame Tómame, úsame Tómame, úsame Mi cuerpo Que es el amor que te consume Tómame, úsame Tómame, úsame Brasero Ahora, hijo Quién lo quiere La hermana La conquista Tómame, úsame Tómame, úsame Con la brinda favorita Que te cubre Tómame, úsame Solta exclusivamente Solo tuyo Tómame, úsame Dale a mi cuerpo Que sea el amor que te consume Tómame, úsame Acorda muchas de mi cuerpo Pero, úsame Tómame, 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 úsame Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo te doy todo el amor que puedo dar un hombre que se enamoró pero tú no comprendes mi pasión. Este amor que yo siento por ti mujer algún día se terminará y te darás cuenta. Ya verás, hoy tendrás toda la oportunidad de quererme como yo a ti. Tú sabes si desprecias mi corazón. Tú sabes que todo lo de Dios lloró sobre el amor en su tiempo y en su momento lo viviste contigo. Conmigo y conmigo. Te quiero, te quiero. Rolando Modales al piano. La trompeta, la tocateo. Este amor que yo siento por ti mujer algún día se terminará Y te darás cuenta, ya verás y sabrás que la vida me enseña hoy Que debo amar sin reservas pero rogar jamás. Música 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 Este amor que yo siento por ti mujer Algún día por ti mujer algún día se terminará y te darás cuenta, ya verás y sabrás que la vida me enseña hoy Que debo amar sin reservas pero rogar jamás. Ahí está el maestro Juanito Tapia como siempre Cantándolo a todos los corazones de Campeche Música Música